Acaba de finalizar la primera Asamblea General de la Red de Ciudades Michelin, aquí en Montreal, donde hemos recibido el testigo para celebrar la segunda conferencia internacional el próximo marzo 2019 y donde también hemos tenido oportunidad para dar a conocer un poquito más nuestra ciudad al resto de representantes de otras ciudades Michelin del planeta. Y creo que es una buena oportunidad para seguir restableciendo lazos de colaboración entre ciudades de cara a responder a los retos que todas tenemos para este siglo XXI. Bera zaldortatik, gaur bertan ere jasogin dugula lekukua datorren urteko nazioarteko konferencia ospatzeko gazteizen, eta baita erizan dugu aukera erakusteko zen olako iria dugun gainontzeko iriai.